Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, mapita, como estáis viendo Tío, me va, me va extraño el PC, tengo pelicotas abiertas Tengo pelicotas abiertas, pero no sé, me va, me va un poco extraño el PC Pero bueno, estamos como veis en mapita de Oregon Estamos en asegurar la zona, madre mía, que tiempos aquellos cuando te veía Eh, vamos a ir directamente hacia, hacia abajo, ¿no? ¿Dónde están atacando? Por el búnker He ido un poco tarde porque estaba cerca Vaya, eh, sorpresa Vale, vamos a ir por aquí Y vamos a ir directamente con ellos, ¿vale? Para apoyar con nuestra inteligencia Y nuestro pedazo de escudo mágico Income, amigo, income Toma, vale, nada Vaya, tira One left ¿Es que hay algo? Ok, estoy conmigo, estoy conmigo Vámonos, güey, cura Ahí, eh, tremendo, amigo, tremendo Mamá, y según lo vado, pum, va Para el otro lado, muy bien, amigo, muy bien No recordaba, fíjate que he dicho que era la segura de la zona Pero no recordaba, digo, ¿dónde están estos tíos? Digo, que están allí ¿Puede ser montaño uno de los operadores más guapos del juego? Yo digo, sí Y no es porque me guste Sino porque es verdad Me lo dijo mi abuela Nah, mentira ¡Gente! Yo digo, tenía ganas de jugar con montaña Hacía mucho tiempo que no juego con este operador Y eso que es un operador que, joder Que, que... Lo considero mi main Uf ¿A qué consideráis vosotros vuestro personaje principal? Entiendo que con el personaje con el que más jugáis, ¿verdad? O sea, con el personaje con el que más cómodos encontráis ¿Sabéis qué ocurre? Que es que con el tema de crear contenido Al final acabo jugando con tantísimos operadores Que como que... Perdón, con montaña Igual la última vez que jugué con montaña Fue hace 3 semanas, 4 semanas Y me gusta mucho jugar con él Pero es que ocurre En mi cabeza es como No, es que jugué hace muy poco con él Vamos a esperar un poco más Y aquí he dicho Venga, va, voy a cogerlo igualmente Montecito Por aquí Lo marcamos Y nos quedamos por ahí escondidos Viendo... Anda, mira Pablo Perdón, Pablo sí que baneado Que no he dicho nada Pero Pablo está baneado por hacer trampas Obviamente no las ha hecho Pero el sistema de vetos Por ejemplo El sistema de baneos de Rimos y Sitch Es putamente absurdo Lo siento mucho Pero lleva ya Creo que este es el cuarto o quinto día Que lleva baneado Sin que haya hecho nada Simplemente porque sí Además es un baneo permanente ¿Vale? Ah, su cuenta principal Han dicho que quieren ir por cocina Eh... Entre otras cosas Sí Podríamos ir si queréis Hay que... Hay que vigiar a Rios No puede hacer nada ahí, tío ¿Bueno, es un kitchen? ¿Me crees lo que es? ¿Bueno, es un kitchen? Ok ¿Puedo abrir? Ace Oh Oh No, lo único que no podía picar, tío ¿Me ha roto? ¿Me ha roto? Digo, me ha roto ¿Tengo el juego para esto? Sí Meet with me Me peguen las piernas, tío Buen trabajo Y le tira al otro una pence ¿Sabes? Por la cara ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿De la rotación? ¿Una en la derecha? Ok, ok Ok Ok, voy a push ¿Es un pin? ¿Tú? ¿Una más? ¿Es un pin? Oh, está abajo Ok, ok ¿Una en pin? Ok, dos en Juerza Solo uno ¿Es un pin? Sí Ok A ver Buen trabajo Buen trabajo, chicos Impresionante este montañita Vamos a ver Un poco más lo mata Eh, bonito Black Ice Exactamente lo digo Pero la verdad es que es muy guapo Muy, muy guapo Que lo malo A ver, obviamente no matas Pero, no sé Metes muchísima presión Puede ser perfectamente El operador que más presión mete en el juego Otro Eh Podría ser Que te digas Hostias, cuidado Hay tal Podría ser, por ejemplo Una caveira En defensa y tal De esto decir Hostias Que te lo piensas a la vez A la hora de ir en solitario Porque, hostias Hay una caveira por ahí Ten cuidado, ¿sabes? Hmm, interesante Cuanto menos Vale, solo un cometor Vamos a ir con un castle Me podría quedar incluso arriba Porque aquí van a meter un fuse Pero bueno Vale, neta igualmente No pasa nada Pero sí Puede ser perfectamente Uno de los operadores Que más presión meten en el juego El personaje de montaña Y me encanta, ¿verdad? El saber Cuando tengo que pusear También te digo una cosa No sé qué ha dicho Perdón, estaba hablando También te digo una cosa, gente En este caso No he muerto Porque la persona Que hemos matado justo En el último lugar Creo que estaba distraída Porque si no ese tío Me podría haber matado ¿Sabes? Ah, me he cargado Un perfecto Y encima KSL Hacker Ya está Decidió Y lo que voy comentando, gente Que a Pablo Joder, lo banearon Y de momento está así Ha intentado hablar con Ubisoft Uno le ha dicho Habla con tal El otro le ha dicho Habla con tal Y en plan Bueno, pues buenas tardes Pero bueno Puedo cerrar aquí Pero nada Llevan cuatro días Que no puedo utilizar su cuenta Y esperemos que sí que pueda Porque, hostias Amigos Es su cuenta principal Tiene todas las cosas Nivel Coño Que tiene todo ¿Sabes? Que por suerte Tiene otra cuenta Con la que Con la que jugar Si no se come los putos mocos ¿Sabéis? Está bastante buena Para así cortar todo esto Uh No se rompe Cuida conmigo Vale No se rompe El El azami Qué bueno Está bien Vale Bien, amigos No se le hace más que un poquito de Sitch time La verdad que sí Seguro que ha sido un poco de De timing O de disparar Justo a la puerta Donde estaba Vale Todo cerrado Vale Solamente tenemos que defender esta parte Después abrimos todo Vale Está repeleando fuera de esa ventana ¿Es un knight? Oh, mamá Vale Puedo cubrir bastante Creo que No sé que estaba así Pensaba que tenía ahí algo Tengo esta cobertura Te lo digo Gracias a que me ha dicho Yo, right En plan Eh Daba totalmente Por Vamos Por cerrar toda esta puerta Te digo No, no viene Quería timear para que no me escucharan Donde estaba No, no viene Ah, no viene No sé ¿Vo? 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 Que pena gente Y este tío se ha pirado y luego ha vuelto Que pena Dos horas para mataron Dos para uno Y el puto Cermes que no entraba Gracias al tío que me ha dado la info Y ahora me ha dicho varias veces Me he salvado de esa Porque literalmente estaba totalmente como Centrado en la del baño O sea la apertura de baños y la apertura del pasillo Que pena, era igualmente Venga va no pasa nada amigos, no pasa nada No se lo que iba comentando, ha sido el paulete Me parece bastante desde aquí La verdad me parece bastante feo Que en este caso Vamos a ver si somos capaces o si es capaz De recuperar su cuenta y os explico El por lo menos es conocido en la comunidad española como tal Tenemos contactos con Ubisoft Y a ver que tal Igualmente lleva ya 4 días, 5 días con la cuenta baneada O sea permanentemente Y porque tiene una cuenta secundaria y tal Si no, que pasa, no puedes grabar R6 Porque literalmente no puedes grabar Es bastante absurdo Pero bueno No se, bastante Absurdo Y luego que se ponga a hablar con alguien Oye no, pues habla con esta persona En plan tío Tú también puedes hacerlo No, habla con tal No se que A ver exactamente lo que ha dicho Pero no se, me parece bastante Bastante feo la verdad Otro día más Hasta que tal persona me conteste Pues vaya mierda, sabes Vale, cerramos con Castle La reunión ha venido muy bien, eh gente La reunión ha venido muy bien Vale, vamos a cerrar esta aquí Esta de aquí también me ha venido muy bien Este Castle Qué pena Pero bueno, igualmente Me la ha jugado mejor, eh No, no puedo decir mucho más El Fachel lo ha jugado mucho mejor y ya ¿No se ha roto este? Aquí cerramos con Castle Bueno, no pasa nada si el cierra así Vale Se acaba de romper lo otro Bueno Vale, esto por aquí está Nice Vale Esto podríamos abrirlo Uh, lo abres tú Perfecto Lo que me voy a quedar fuera, eh gente Estamos mucha gente aquí dentro Te quedas tú aquí, amigo Y este no se lo voy a reforzar Porque está Pues bueno No hay más refuerzos Eh, voy a quedarme con ellos, eh amigos Voy a quedarme con ellos, eh Qué buena Voy a hacer una ayudita Buen job La van a abrir Voy a ir con ellos Para que no hablan arriba Estoy contigo, amigo Good job Solamente esté fuera también Está en el tejado Muy bien, eh Muy bien Por parte aquí del amigo Black Weekend Weeking Weeking Black Weeking Sin perder En un solo ápice de vida En un solo fragmento De su miserable Y espeluznante Y increíble vida La verdad que sí Me están viendo los pies Ahí es mejor ¿Y son Freezer? Ah, es 90, sorry Dile que son 90 Sí, es 90 ya Claro, que estaba viendo Freezer Y que ha saltado un Freezer Pero no Cosas de R6 R6 time, vaya Está justo Más bien como a todos Se ha tirado a una picha Vamos Está muerto Vale, sí Está justamente ahí Muy buena Good job Good job Vale, amigos Pues una partida bastante interesante Eh Qué buena Muy bien, eh O sea, el amigo MKJ1 La ha hecho muy bien O sea, el otro le ve altura alta Que está seguido Ni se preocupa Altura baja Dispara y muere Amigos Un placer Uy, qué chula la skin de Aruni Nos vemos en el siguiente vídeo Y comence mejor Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes